Música Bueno, Mame en Mayo, bueno, lo que necesitaríamos es mucha gente que nos ayudara con esas cosas, ¿eh? Ah, sí. Porque además tenía un poco un proceso así y es muy difícil, ojalá hubiera más gente como Mame en Mayo, como vosotras, o sea, lo necesitamos un poco, ¿no?, para asumir esos temas que son dolorosos también. Son muy dolorosos porque cuando hay una separación de herencia parece que es solo el dinero, pero se ponen en juego muchas más cosas. ¿Quién tenía la teta de mamá y yo la quería también? ¿O de papá? ¿Y cómo? ¿Y por qué te ha tocado a ti eso y a mí no? Que creo que en el fondo tienen más conflicto emocional, por lo que sea, porque se producen más o tocan más heridas que eran desconocidas para el que está viviendo la situación y parece que todo se resuelve con dinero, pero creo que hay más. Y Mame en Mayo sería como un clon, ¿no?, a repetir en todos los despachos del mundo. Ojalá Mame en Mayo en el mundo. Totalmente. Si lo que te dices es que no solo es el dinero, sino también el dolor, ¿no?, porque también sale la rentilla de todo, una familia, es una cosa realmente increíble. Pero aquí, hay que decir, es una comedia, como lo he expresado en el rodaje, porque yo creo que rodar comedia como que es algo vitalista, ¿no? A lo mejor no, porque es el peor rodaje del mundo, pero yo creo que la comedia como que es otra cosa, es otro rol, ¿no? Sí, nos lo hemos pasado genial, la verdad. Nos hemos reído muchísimo. Yo, es la primera vez que me dan ataques de risa que no podía parar, o sea, porque tenía unas bestias de la comedia adelante que no podía parar de reírme. Y ha sido muy divertido porque también luego ha habido espacio para lo otro. Entonces, ha sido muy enriquecedor como actriz poder estar en un proyecto donde todas las emociones tenían lugar y había mucha libertad para hacerlo. Qué bien que los actores nos den libertad, ¿no?, para expresarnos, sobre todo, para ver cosas, como con guión, sube palabras, está todo como muy... Que, por supuesto, es un guión, hay que respetarlo, pero claro, otra cosa es hacerlo, ¿no? Supongo que aquí ha habido libertad para poder improvisar o para haber hecho otras situaciones. A mí me encanta que me diga el director, puedes hacer lo que quieras, y entonces yo me pongo muy nerviosa porque digo, no, 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 tú me diriges, que yo no quiero estar... Es impresionante, ¿no?, que alguien, un director te diga, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, te das cuenta que cuando llega el capítulo 8, no, puedes hacer lo que quieras, aunque no te ha salido de tu guión y que era de las peores cosas que llevaba Sebastiana. No Sebastiana, Sebastiana lo llevaba facilísimo, Mona Martínez lo llevaba muy mal, lo de que se cambiasen cifras o marcas días cercanos al rodaje porque tenías que ser muy estricta y muy meticulosa en las tasaciones, ¿no? Pero sí ves que se produce que cuando llega el último capítulo, eso ha hecho mella en lo de puedes hacer lo que quieras sin salirte de ahí, has relajado y salen cosas que tú dices, ¿de dónde ha salido esto? ¿De dónde ha salido esta frase? Sí, porque sabías que estabas en un lugar donde eso se iba a permitir y eso forma parte de que un director confíe en él y confíe en ti. Y eso es lo que se ha producido con los directores que había, jovencísimos, insisto, muy jóvenes. Para mí, sorpresivamente, jovencísimos todos para tener los talentos que tenían y decía, madre de mi vida, tan jóvenes. Sí, sí, no, ha sido un placer porque además, o sea, es que lo vais a ver, mi personaje es más rigurosa, más seria, tal, pero es que hay unas genialidades que muchas estaban ya en guión, pero hay muchas genialidades que se dieron rodando. O sea, yo recuerdo un día uno de los directores, Uri, le decía a Pablo, Pablo, ahora vamos a hacer una normal. O sea, no es un plan, ahora, por favor, normal. O sea, ya basta, porque claro, o sea, yo creo que ha sido maravilloso montar esta serie porque había mil opciones de cada toma. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero yo de todos modos, tu superpoder lo querría, o sea, porque somos super guay, es o sea, 279 euros. O sea, es maravilloso, ¿a ti no te pueden timar en la vida? Hay gente que lo tiene, ¿eh? ¿Sí? Oye, pues yo lo quiero tener también. Hay gente que se dedica a estudiarse todo durante los tiempos que tienen muertos, están en internet estudiando, observando, conociendo, y hay gente que tiene una capacidad para los números impresionantes, ¿no? O alguien, yo conozco al hijo de un, al nieto de un amigo mío íntimo, que se sabe todos los jugadores del mundo, en qué líneas juegan, en qué eso, y tiene cinco añitos, ¿eh? Y te digo que es como imposible de creer, pero existe. Pero fíjate, joder, se puede tener ese talento. A mí me gustaría también tenerlo, ¿eh? Como Sebastián, ¿no? Hombre. A mí no lo tengo. No te activan en ningún sitio, vamos a ponerse, no, no, promesas. Esto no vale a... 20 centímetros, con 50 me lo tienes que contar. Pero, ¿te la carta en Silvia abrir debe ser un poco eso, ¿no? Porque si va a abrir, yo, por poco la conocí, siempre es risa, siempre... Total. Más con una energía como súper contagiosa, lo de hace como esa carta en Silvia. Es maravilloso. Es admirable y, sobre todo, a mí me gusta mucho estar de espectadora con ella, porque todo lo que hace es como admirable. A mí me gusta más lo que ya se hace cuando está en situación o en el rol, eso ya es impecable, ¿no? A la vista está en la serie, porque a mí me parece que está más que brillante, superlativa. Igual que está Clara, igual que está Pablo. Pero en lo cotidiano, en cómo trata el equipo, en cómo llega, en cómo se va, en cómo se prepara, en cómo está, en el estar de ella, yo no puedo dejar de mirarla. Porque se aprende muchísimo. Porque es mam en mayo. Sí, sí. Es mam en mayo. Es que es una persona completamente que irradia luz, buena energía, quieres estar cerca todo el rato porque te va a dar como la energía suficiente para que tú también estés ahí. Y luego, además, creo que Silvia, o sea, está, como dice Mona, en la serie está espectacular. O sea, porque tiene todo lo de Silvia, que te hace mucha gracia porque es una crack de la comedia, o sea, yo creo que es de las grandes actrices cómicas de este país, pero creo que más en mayo, también se le va a ver otra cosa que me parece fascinante y está increíble porque es una actriz increíble. Sí. La verdad es que este trabajo debe ser difícil, ¿no? El determinador de herencias, ¿no? Porque son muchas cosas que se juntan. ¿No sé vosotros qué pensáis? Debe ser difícil ese curro de soportar a la hija, soportar al hijo, soportar, no sé. Debe ser bastante difícil, ¿no? Bueno, aquí está hecho de una forma genial, ¿no? Porque ella está como una investigadora, como una detective, sabiendo por dónde coger a cada uno y tiene esa inteligencia. Pero me parece que hay un factor muy bonito en la serie que es que más en mayo tiene una inteligencia emocional de la que parece que se habla mal, ¿no? Que tiene gente que está a favor, gente que está en contra, pero vamos viendo, según vamos conociendo más de la vida, de lo social y del ser humano, que es necesaria la inteligencia emocional y que a los niños está muy bien que se les empiece a inducir en eso. Y más en mayo tiene una inteligencia emocional superior, de súper dotada. Entonces, eso es un acierto en la serie, para mediar con los corazoncitos de las personas que están peleadas y unirlas. Yo es que es la primera mediadora que conozco en mi vida, entonces creo que todo el mundo tendría que hacerlo como ella. Yo estuve en Barcelona la última vez que fui a la peluquería, en la peluquería que tenía que hacer el tema de pelo de la serie. Al lado vi un cartel de una mediadora, con nombre ruso era. Cuando hace unas fotos, ¿verdad? Mediadora, sí. Con nombre ruso, qué fuerte, qué maravilla. Y ahora a terminar, ¿qué les diríais a los espectadores para que vieran a Mami en mayo, para que la disfrutaran? ¿Qué les diríais? Pues yo les diría que es una serie que no se espera, que habla de cosas universales, pero que no se espera en la forma en la que se abordan los temas. Creo que es muy placentera de ver porque tiene comedia, tiene drama. Entonces creo que es algo que como espectadora me apetece un montón ver cosas en lo que los géneros se entrelazan. Y sobre todo que creo que es una serie que te hace pensar en ti, en tus relaciones, en el amor y en la familia, que es lo más importante. Yo destacaría lo mucho que se mueve tu corazón con el amor, con lo que está desunido. Lo que día unido que no lo separe el hombre, pues el hombre lo separa y Mami en mayo lo vuelvo a juntar. Toma. Muchas gracias a las dos, muchísimas gracias de verdad. A vosotros, a ti, a ti, a ti. Muchas gracias y gracias por compartir lo que me has dicho, muchas gracias. Pero gracias por la entrevista.